Hemos escuchado ya a José María Aznar y le hemos leído durante esos tres años de legislatura de Pedro Sánchez hablando de lo mismo que hablamos nosotros, de la grave crisis institucional que es así es prácticamente inédita aunque venga de atrás. Ha florado con toda su intensidad y ha roto las costuras incluso de ese bipartidismo constituyente que nunca se había atrevido a pactar con aquellos que declaradamente quieren acabar con la España que conocemos. ¿Sea crisis institucional ha hecho que ministros del gobierno estén atacando a la jefatura del Estado, al propio rey de España o han hecho que se esté atacando al poder judicial o están haciendo que se acalle al Parlamento sin permitir que se investigue por ejemplo los estragos de la pandemia como en otros países y las negligencias del gobierno clarísimas o por ejemplo que ya ni siquiera en la sesión de control contestan lo que decimos y no se permite ni siquiera la iniciativa legislativa. Pero me quiero detener en una cuestión que ha pasado hoy y es sobre la independencia judicial. Hoy el Consejo de Europa en su informe ha vuelto a decir que se tiene que modificar la ley orgánica del poder judicial en España para permitir que los jueces elijan a los jueces que es algo que estaba en la Constitución pero que después de la modificación que hizo el Partido Socialista y la sentencia del 86 del Tribunal Constitucional se había entendido que había que tener la mayoría parlamentaria para modificarlo que se intentó mejorar con el Pacto por las Libertades y la Justicia en el 2001 que se intentó mejorar en el año 15 con otra modificación legal pero no había pasado lo que ha pasado hasta ahora y es que la Comisión Europea dice después de la incorporación de muchos más países a la Unión Europea que el modelo tiene que ser el de Consejo General del Poder Judicial con una mayoría elegida directamente por los jueces como decía nuestra Constitución. Por tanto, si hoy el Greco, el grupo del Consejo de Europa y la Comisión de Venecia dice que el Gobierno tiene que hacer esto nosotros decimos claramente que no vamos a movernos de la posición que decía la Constitución que pide Europa y que exigen los jueces. Y es más, que nuestro compromiso, si Sánchez sigue bloqueando la renovación de los órganos constitucionales porque no quiere cumplir su palabra y dejar que parte de los vocales sean elegidos directamente por los jueces si eso no lo hacen, en cuanto lleguemos al Gobierno modificaremos la ley para que la independencia judicial y la separación de poderes se refuerce en España.